Hemos tomado conocimiento de que los vehículos que van a transportar a toda la gente son los vehículos del servicio de Mendoza, circunstancia que es totalmente ilógica, por dos motivos. En primer lugar, porque esos vehículos no tienen habilitación de la provincia. Y en segundo lugar, porque tampoco pueden ellos infringir la norma legal vigente. Lo hemos presentado al director y él nos ha dicho que lo va a tener en cuenta y va a ser los controles que corresponden. Bien, en el caso de los servicios contratados que vendrían a la provincia desde Mendoza, ¿les han comentado si les va a realizar una autorización, algún tipo de autorización especial para que puedan circular? Digamos, ¿los servicios contratados locales ya cuentan con esa autorización? Claro, no tienen la autorización. Y uno de los requisitos que exige la ley es que estén radicados en la provincia. Son vehículos que no están radicados en la provincia, no tienen autorización, no cumplen con la parte impositiva y por ende no pueden prestar servicio. Le hemos pedido al director que si se efectuara dicha, siguieran con esa actitud, nos permita salir a controlar con ellos, que esos vehículos no presten servicio en la provincia y que sean radiados como son radiados los vehículos cuando no cumplen con las normativas legales vigentes. Bien, ¿alrededor de cuántos prestadores de este servicio hay agrupados? En el servicio contratado en la provincia de San Juan, el grupo que yo represento son 45 personas más o menos, 45 permisionarios, es decir que cada uno tiene varias licencias de transporte de servicio contratado.